Decíamos recién, vienen los calores y se notan ya los picos de consumo de energía, factor aire acondicionado, sobre todo viendo el verano, donde quizás mucha gente no se mueva a la casa. ¿Gastaremos más, Eduardo? Sí, me parece que sí, vamos a gastar más, ¿no? Bueno, así vendrá también la boleta. Bueno, ¿qué va a pasar aquí en la República Argentina? El Gobierno Nacional anunciaba en las últimas horas de que va a haber cortes, ya lo está anunciando, va a haber cortes durante el verano. ¿Cuál es la opinión del exsecretario de Energía de la Nación, Raúl Oloco, al respecto aquí en Córdoba? Habló con Juan Manuel Fernández esta mañana. Me parece que no se deben anunciar ese tipo de catástrofe sin haber conquistado trabajos previos, o sea, para por lo menos evitarlo, porque si no es como decir, bueno, estamos mal y vamos a ir peor. El exsecretario de Energía de la Nación no considera que estén dadas las condiciones para cortes prolongados y no cree que sea buena idea anticipar algo así. Creo que hay que distinguir por qué se producen primero los cortes de energía eléctrica. Uno es por falta de generación o de producción de energía y otro por mala situación o colapso de las redes eléctricas, ¿no es cierto? En el primer caso esto no existe, hay capacidad instalada para mí suficiente, con todas las renovables, por ejemplo, el embalse que se terminó de acondicionar su vida útil, prolongar su vida útil, ya que por ese lado no creo que haya problemas. Y después viene el tema de las instalaciones, de las líneas eléctricas, donde creo que es fundamental hacer una distinción. Uno es el conurbano bonaerense y otro es el resto del país. No deberíamos tener en Córdoba concretamente ese problema, porque la demanda de energía en general ha bajado, estamos casi en 4% de lo que era en su momento anterior a la pandemia, ¿no? Pero lo que pasa es que hay algo que es razonable, es decir, que la gente se va a quedar este verano más que en otros momentos y va a utilizar el aire acondicionado y demás. El problema básicamente está en la última milla, o sea, es los últimos metros del cableado que entran las viviendas, ¿sí? Entonces, nadie puede descartar que no haya apagones en el verano, máxima cuando hay altas temperaturas, ¿sí? Pero los apagones que más siente la gente, lo que sentimos todos, son aquellos prolongados, que es lo que debería estar trabajando el gobierno para evitarlo. Nosotros los gobiernos y las empresas, por supuesto.